Amigos Están muy guapas, tío Las cinemáticas de Ceratul son una pasada tremenda Y realmente las misiones se pueden jugar un poco salteadas Pero yo creo que las vamos a ir Las que podamos Yo creo que vamos a jugar otra más Hoy Si nos deja el juego Y si no nos deja pues nada Pero hombre, por Regresé a nuestro mundo natal Por continuar un poquito más La infestación Cer Aún cubría parte de nuestro amado planeta Los despojos de la supermente Aún estaban allí Amargo recuerdo De batallas perdidas Y batallas ganadas Buscar la supermente En Ayur, la supermente es Para los que no jugasteis Y no conocéis un poco el universo Starcraft Es el Lo que había antes de Kerrigan Que controlaba a los Zerg Quiero decir, Kerrigan controla a los Zerg Porque hay ausencia de la supermente ¿De acuerdo? Y la supermente Básicamente lo que era Era el jefazo de los Zerg Era una especie de De ser enorme Que controlaba todas las voluntades De todos los Zerg Para que os hagáis una idea Digamos que Si eso Controlaba a todos los Zerg Vivientes Los Los controlaban Primera persona ¿Vale? De acuerdo Todos los Zerg Eran uno al final Eran la supermente Para que os hagáis una idea ¿Vale? En fin Una movida muy Muy chunga De alienígenas Echos del futuro Recuerdo la caída de Ayur No me gusta mucho la idea De tener que revivirla Supongo que no hay elección Además la misión del Starcraft 1 de Ayur Era jodida de cojones La de la caída de Ayur En el punto álgido de su victoria La supermente Zerg Se volvió muy confiada Solo quedó de la poderosa supermente Un caparazón marchito Y retorcido Necesitaba comprender Las memorias que yacían En la masa putrefacta de la criatura Solo entrando en contacto Con los gigantescos zancillos Conectados a su corteza Podría descubrir sus secretos Pero sus incontables esbirros Que parecían alimentarse De su caparazón muerto Resultarían algo Problemáticos Vale Habla Zeratul habla como si tuviera la garganta Muy, muy, muy De haber fumado 40 años, tío Tiene la garganta ahí Madre mía Se ha fumado Carretillas de tabaco, tío El juego de la fenaza fantasma Qué mítico, tío Qué difícil era además En Playstation 1 Uf Qué dolor de cabeza Debo establecer una base E invocar refuerzos para mantener a los de la raya Alcanzar el nexo Ceratul debe sobrevivir No debemos dudar Este fiel observador ha estado en guardia desde la evacuación Sus habilidades no resultarán útiles Vale, aquí estamos Algunas de estas estructuras abandonadas aún funcionan Las usaremos Patrimonio por Malbur la garganta Esta antigua baliza todavía emite energía Me pregunto Colosos Oh, he escuchado historias de los magníficos colosos enterrados bajo a Iur La baliza habrá despertado a los temibles guardianes Los Ceres sienten la amenaza contra su amo muerto Qué asquerosos son, tío Vale, necesitamos un pilón Los Ceres atacarán hasta que estemos muertos Debo encontrar la corteza cerebral de la supermente Y averiguar lo que pueda Vale, hay que llegar hasta los zarcillos de la supermente Perfecto Ojo, es los colosos Menuda guarrada los Ceres, tío Es que son Son asquerosísimos, hermano Como me gusta el filtro que tiene cuando estás en Iur El planeta, digamos Tiene una especie de filtro Utilicemos a los observadores sabiamente Y podremos explorar la zona sin arriesgarnos Tiene una especie de filtro Que le da un blur super chulo, tío Un poco estilo onírico, ¿sabes? Como si fuera un sueño Ayur Que es muy chulo, tío Va mucho con el rollo de los protos Quiero decir, está como muy bien pensado ¿Será tú la ides pellejando Zerling? El Discord del canal, Magni ¿Tú no estás en el Discord, Magni? Te pregunto Lleva viendo ya Discord tiempo, ¿eh? Estoy perdido Pues, tío Hay un Discord del canal Desde hace muchísimo tiempo Un Discord es una especie de Es una plataforma, ¿vale? De chat, de texto, de audio De lo que sea Es una especie de Imagínate un grupo de WhatsApp Sin ser WhatsApp, ¿vale? Pues así Pero que son 100.000 ¿Habéis visto que han venido 100.000? Me han mandado aquí un montonazo de peña Mala raza, justo Vale, vamos con calma Hay algunos recursos aquí Que nos hablan de venir genial Humanos mutados Aunque pongáis el comando No va a salir, chicos Está en la descripción Lo tenéis en la descripción El Discord O sea, aquí abajo Está ahí Tenéis la invitación Y si no, que alguien os pase Invitación al Discord No hay problema Porque comandos No he puesto en el canal Porque no sé, tío Alguien me tendrá que ayudar En algún momento Porque yo no sé Soy un inútil Para esas cosas Joder, como me mola Ceratul, tío Uy, aquí me ven Que guarrada No debemos dudar Como ordena el honor Ah, vale Es que aquí hay unos Superamos Superamos Justo se une Magni Al Discord Y me sale de arriba Magni se ha unido Al Discord Debes construir pilones Adicionales, tío Madre mía Qué apelo ha venido eso Madre mía Porque sabéis que Discord Cada vez que se une alguien Dice como una broma ¿No? De algún juego Pues justamente la que tocaba Era la de Era la de StarCraft Me pone Magni se ha unido A tu servidor Tienes que construir Pilones adicionales Ay Puro Discord, tío Me mola mucho esto De construir Digamos Varios edificios a la vez Está genial, tío No tener que andar Construyéndolos tú, digamos Sino que se construyen solos Pero ya sabéis Ya veis que las unidades Son carillas La unidad básica Cuesta 100 En vez de 50 En el caso De los Terranes 50 Y creo que en el caso De los Cer Cada Cerling Son 25 Así O sea que es todavía menos Yo estoy contento Porque Magni está en el Discord Por fin Estoy muy contento Por supuesto Mi carga es muy pesada Los Cer intentan aplastarnos A las armas, mis hermanos A las armas, mis hermanos Por ayú ¿Dónde están? Que yo los vea ¿Dónde están los Cer? Que yo los vea Los reventas a balazos O me revientan ellos a bocaos Que son unos bicharracos Del demonio Muchas gracias por el follow RonaldVF23 Bienvenido Bienvenida seas al canal Un placer tenerte al otro lado Sé que Es que Los digo antes De que aparezcan los followers Porque los veo aquí ¡Hombre! Está ahí el jefaso Está ahí Riklus ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo están de tus cosas? Estabas ahí un poquito Con algunas problemillas Espero que vaya Todo lo mejor posible Tío Muchas gracias por el host Jota, tío Y que lenta se crean las unidades Rotos, tío Es una barbaridad Van lento Lento, lento, lento Te diriges a mí Mejora completada Gloria para los primogénitos ¿Cómo ordena el honor? Mi vida mora yo Uy, aquí hay unidades voladoras Zarlene Vale, pues vamos a poner aquí algún tilón Es que hay que eliminar a este pavo Si no, no podemos, tío Necesitamos algo que ataque unidades voladoras Son asquerosísimos los Zarlene Son el clans de Cuchillas de Ayur Como mola Los rotos se molan mucho Están muy guays Uh, aquí hay una base Ah, miren, nos van a dar aquí unos templarios Nice Estoy aquí en las sombras Vale Se pueden traer desde aquí, creo Si no me equivoco Mi vida por Ayur Abrazamos la gloria de la batalla Si, también hay También hay bot Uno no puede estar tranquilo Llevas toda la razón Te persiguen los bots, tío Un placer verte por aquí, Rikius Un abrazo, compañero Los gare intentan aplastar nuestra base Estoy aquí en la sombra. Coño, no, Orruganidus. Templarios, Pafu. Si no matamos a la Oruga, no van a parar de venir. Este es Orruganidus. Es que son la peste los... Sí, en el disco no. El bot no regula, pero está. Tremenda carnicería aquí en el momento. El primer zarcillo de la supermente. Bien, ya tenemos uno. Dolor, sorpresa y muerte. Dolor, sorpresa y muerte, eh, Ceratul. Vaya tela. ¿Cómo están las cosas? Me redimiré. Mi vida por Ayur. Al servicio. Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Y esto. Por aquí de las niñas tenemos uno de estos. Hombre, unos inmortales de estos que hacen un montón de daño. Ni al justo era eso lo que necesitaba. Ni más ni menos, justamente eso. Uno. Unos buenos inmortales de estos que hacen un tremendo daño. Llevan unos cañones como hoy mañana de grandes. Y con eso yo creo que tenemos suficiente. Campo de minerales adoptado. Mi vida por Ayur. Ah, que podemos poner a los fanáticos donde queramos. Del portal de distorsión. Regreso para servir. Ah, que no tenemos pilones ahora, vale. Joder, es que los protos funcionan de una manera tan diferente a lo que normalmente... Uno conoce y demás. Que te desconcierta un poco al principio. Te deja un poco loco. Porque es que realmente funcionan de una manera muy especialita. A lo que normalmente entiendes como un juego de estrategia en tiempo real. Quiero decir, se teletransportan, sacan las unidades de manera rara, invocando y demás. Entonces es un poco... Si de primeras necesitas un poquito de aclaración. Es un poco. Sí. Eh, que bicho más. Es un poco serio. Podríamos poner aquí Un nexo, sinceramente A ver, me van a matar a Cerati Que van a atacarme la base o algo Son tipo Age of Empires, pero no O sea, tienen bastante diferencia Yo creo que de las tres Es la más diferente de las reglas de Age of Empires La más parecida son los Terra Pero Los Zergs También funcionan de manera un poquito especialita Pero sin duda son los protos De los que funcionan de manera más Diferente, a lo entiendo Normalmente estás acostumbrado Atacan nuestro pilón Atacan nuestro pilón Estamos aquí sufriendo Sí, sí, la verdad es que Especialitos son muy fáciles Son diferentes, tío Son, no sé Quiero decir, dentro de los suyos son como muy guays El segundo zarcillo de la supermente Siento Muerte Y alegría Siento Muerte Y Alegría Será tú la I Alegría Que normalmente más me gusta De Starca Fuen ser los Terran Sé que es tópico Pero los Terran, tío Esos tanques y esas cosas Tremendos Luego los protos Y ya por último los Zergs Los Zergs me dan mucho asco Los protos también me gustan, eh Pero Pero los que más los Terran Los Terran Sí, son los humanos Básicamente Los Terran Claro Vale, quedan dos zarcillos Mira la supermente, tío Menudo bichernaco del demonio Abra La gloria de la batalla Subtas solo El tercer zarcillo de la supermente Siento Satisfacción Por un plan iniciado hace tiempo Y Miedo Del futuro Nuestros cañones entorarán cánticos Shosak Moknul Y el Kordine de Venga Y nada, chicos Vamos a jugar esta misión Y luego ya Ahora que a matar el mundo Ven, Arudin Unas sombras etiernes Sobre la base Los Ter atacarán pronto Ahora mismo son 100.000, eh No teníamos que haber venido por aquí Sí, lo místico Probablemente sea lo que les hace Esa movida mística que llevan Ese rollo así Sí, es una base infectada Claro, son los humanos Que lucharon en Ayur Pues los que quedaron Están más muertos Que muerto Sí, aquí me están jodiendo Pero bien, pero bueno Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Podría ser peor No tienes suficientes minerales Vamos a intentar conseguir El último zarcillo Sabéis que en Ayur Lucharon los Terran también Reiner entre ellos Evidentemente Pues algunos Se quedaron aquí Y fungieron Y se convertieron en Cerclar Tazadar Tazadar Maldita Superman Nunca he probado la muerte Ceratul Ni lo haré Pero ya te contaré Esa historia Vengo a hablarte Del valor De esta Criatura Valor Era una abominación No siempre Los Terran Fueron Alterados Se les impuso Un único objetivo Primacial Destruir A nuestro pueblo La supermente Fue creada Con conciencia Y razón Pero sin voluntad propia Gritaba Y se agitaba Dentro de la prisión De su mente ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? No lo sé Pero la supermente Encontró un modo De resistir A su opción De directiva Creó Una posibilidad Una esperanza De salvación La reina De espadas Que locura Solo ella Puede liberar A los Cern De la esclavitud Y al hacerlo Lo salvará Todo De la extinción No lo entiendo Hermano Olvida lo que sabes De Atul La supermente Tuvo una visión El final De todo Y ahora Tú también Has de tenerla No Esta visión No puedo Soportarla Para Bueno Telita Telita Y el que está En medio del fregado El pobrecillo Pues es Jimmy Es el bueno de Reynor Que estará Hinchado Bueno chicos Se pone la cosa tensa Pero ella es buena o mala Ahí está la cosa Ahí está la cosa Eso es lo que nos toca A nosotros Descifrar Bueno chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Este maravilloso Starcraft 2 Espero que lo hayáis pasado bien Que lo hayáis disfrutado Yo me lo he pasado como un enano Como siempre Sabéis que me encanta este juego Y yo me lo paso muy muy bien Siempre directando para vosotros Así que de verdad Mil millones de gracias a todos Por pasaros Mil millones de gracias A todos por seguir la serie Y mañana Continuamos con el bueno de Jimmy Continuaremos hasta Hasta finiquitarle Y luego ya Iremos con la Con la reina de espadas Que es la campaña Inmediatamente siguiente A la de Jimbo De todas maneras Deciros La parte digamos Que nos queda De la campaña de Reynor Va subiendo intensidad O sea Estamos ahora mismo En la cresta de la ola Y veréis que subimos 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 de intensidad Preparaos Porque vienen curvas ¿Vale? Vienen curvas Así que sin más chicos Mil millones de gracias Por pasaros Mil millones de gracias Por el cariño Y el apoyo Y mañana nos vemos Cuidaos mucho chicos Pasad buena noche Y hasta mañana Buenas noches chicos Hasta mañana Chao 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 Bye bye Chao 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 chao